¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, aquí estoy yo un día más en el Alpha de Legion y esta vez, como podéis ver, os traigo una guía del chamán en su especialización de elemental. Como siempre digo, y sin ánimo de ser pesado, tenéis muchísima más información en Woppepe.com porque allí vamos subiendo información diariamente, no solamente sobre clases y especializaciones, que es básicamente lo que más estoy haciendo ahora, sino el resto de compañeros también suben vídeos bastante interesantes sobre todo tipo de temas. Si queréis oro, si queréis conocer más cosas del mundo en general, si queréis prepararos bien para Legion y avanzar ahora lo máximo posible en vistas a que después tengáis que levear rápido y todo. Pues bueno, todo ese tipo de cosas las tratamos allí, así que pasaros que seguro que encontréis algo de lo que podéis sacar de utilidad. Vamos a empezar ya con el chamán elemental y como siempre venimos haciendo en estas guías, vamos a hablar en primer lugar de la maestría, después trataremos pasivas, habilidades, talentos y por último concluiremos con una visión al arma artefacto. También me he currado quizás más de lo habitual esta guía y he visto posibles combinaciones de talentos y tal que son bastante interesantes y que podrían estar una encaminada al principio en la expansión, otra ya más al final cuando tengamos el arma artefacto completamente desarrollada para un único objetivo y para varios objetivos. Así que quedarnos hasta el final que seguro que pueda haber cosas interesantes. Así que bueno, empecemos con la maestría. Así que nuestra maestría se llama sobrecarga elemental. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues nos va a dar un porcentaje que corresponderá con nuestro porcentaje de maestría de que se accibe lo que se llama esta sobrecarga elemental. ¿Qué es la sobrecarga elemental? Bueno, la sobrecarga elemental consiste en que nuestra descarga de relámpagos, nuestra cadena de relámpagos o nuestra ráfaga de lava puedan producir dos hechizos adicionales, iguales al mismo que los disparó, en el mismo objetivo, pero que van a tener un 75% del daño normal y un 50% en cuanto a la generación de vorágine. Os insisto, os destaco ahora que no lo he dicho en un principio, el recurso del chamán elemental ha cambiado. Ahora mismo el recurso es vorágine y habrá habilidades que generen esta vorágine y otras que las consuman. Nuestros generadores de vorágine van a ser estas tres habilidades, la descarga de relámpagos, la cadena de relámpagos y la ráfaga de lava. Bueno, pues al utilizarlos tendremos una probabilidad igual a la de nuestra maestría de que se acciben dos hechizos adicionales iguales al que desencadenó esta sobrecarga elemental, pero que tendrán un 75% del daño inicial del hechizo y que nos generarán la mitad de vorágine de la que generaba ese hechizo. Así que si yo ahora mismo he hecho una descarga de relámpagos, pues sé que voy a tener un 32% de probabilidad de que salgan dos descargas de relámpagos adicionales que produzcan un 75% del daño normal de una descarga de relámpagos y que me generen el 50% de vorágine que generaría una descarga de relámpagos, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a las pasivas. En cuanto a las pasivas, tenemos dos comunes con el chamán restauración, que es la oleada de lava y la reencarnación. Vamos a quitarnos la ya del medio, ¿vale? La reencarnación simplemente consiste en que vas a poder resucitar tras haber muerto con un 20% de tu salud y de maná. Esto solamente podrá ocurrir una vez cada 30 minutos. ¿Y la oleada de lava en qué consiste? Bueno, pues que los TIG de daño en el tiempo que vaya a producir tu choque de llama tiene un 10% de probabilidad de resucitar el CD de ráfaga de lava y hacer la habilidad instantánea. Por lo tanto, mucho mejor, ¿vale? Vamos a poder disponer de más ráfagas de lava que nos van a generar bastante bien de vorágine y que es un daño incrementado bastante importante porque no podemos olvidar que esto se conserva desde Draenor, ¿vale? No se ha alterado ahora con la nueva expansión. Y es que siempre que hagamos daño con nuestra ráfaga de lava en un objetivo que tenga este choque de llamas, el golpe de ráfaga de lava va a ser crítico. Entonces, pues bueno, no nos olvidemos de este tema y la sinergia que existe de las dos habilidades, tanto en un sentido, a través de esta oleada de lava, como en el otro, a través del incremento del daño. Por otra parte, ¿qué dos pasivas tenemos a su vez importantes? El enfoque elemental y la furia elemental. Vamos a leer primero el enfoque elemental. Y bueno, a mí me gusta un poco buscar la equivalencia entre las especializaciones y en este caso, pues yo le encuentro similitud al resurgimiento. Lo que pasa es que, bueno, el resurgimiento en el chamán restauración lo que producía era que recuperásemos maná y en este caso, nuestros golpes críticos en el chamán elemental van a incrementar el daño de las dos siguientes hechizos en un 10%, ¿vale? Somos una especialización DPS y lo que hace este golpe crítico de nuestros hechizos es potenciar a su vez los siguientes hechizos, ¿vale? Todo esto, como podéis ver, si se le une al sobrecarga elemental pues también puede potenciar en gran medida nuestro daño si incentivamos el stack crítico y la maestría. Por otra parte, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos también el pasivo que se llama furia elemental. ¿Y en qué consiste este pasivo furia elemental? Bueno, pues furia elemental hace que los críticos en vez de infligir un 200% del daño, que sería lo normal van a infligir un 250%, ¿vale? Van a infligir este 50% de daño incrementado con lo cual, otra vez, se potencia mucho más la importancia que va a tener nuestro crítico a la hora de establecer nuestro set o nuestro equipo y tal, ¿vale? Y bueno, pues esto iría por aquí, ¿no? En cuanto a la maestría y las pasivas. Vamos a tratar ya las diferentes habilidades que van a ser generadoras de vorágine y consumidoras de vorágine. Especial atención a las consumidoras de vorágine porque nuestras consumidoras, ya os aviso, van a ser los choques y no simplemente van a consumir la vorágine. Van a tener un rango de consumo de vorágine y el efecto de ellas se va a ver alterado en función de la cantidad de vorágine que consumamos. Vamos a pasar a verlas. Bueno, generadoras de vorágine. Básicamente, ya las hemos comentado antes, va a ser nuestra descarga de relámpagos, nuestra ráfaga de lava y también nuestra cadena de relámpagos. Descarga de relámpagos, aparte del daño que va a producir, va a generar 10 de vorágine, ¿vale? Aquí el turtis no está correcto, pone 44.000 por el mismo importe que el de daño, ¿vale? Pero no. La descarga de relámpagos va a generar 10 de vorágine. La ráfaga de lava va a generar 16 de vorágine y la cadena de relámpagos va a producir 4 de vorágine por cada objetivo golpeado, ¿vale? Entonces, bueno, va a poder afectar hasta 5, pues 5 por 4 va a generar hasta un máximo de 20 puntos de vorágine. Con esta vorágine, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues básicamente gastarla en los choques. El choque de llamas, con la sinergia que tiene, con ráfaga de lava, también podemos utilizarla en el choque de escarcha y también en el choque de tierra. Ahora, ¿cómo se va a ver afectado cada uno de estos hechizos con el gasto de vorágine? Como podéis ver, no os aparece un único coste de vorágine. En el choque de tierra os pone un coste de vorágine de 10 a 100, el choque de llamas de 0 a 20 y el choque de escarcha de 0 a 20 también. Bueno, pues en función de que gastemos una cantidad u otra, el choque va a ser distinto. En el caso del choque de tierra es bastante sencillo. Cuanto más vorágine gastemos, más daño se va a producir con este choque, ¿vale? No tiene más. En el caso del choque de escarcha, bueno, es un poquito más complicado. Entre tanto consumamos más vorágine, se va a producir más daño y a su vez se va a ver incrementado el tiempo de reducción de movimiento que se produce en el objetivo en estos 5 segundos que pone aquí, ¿vale? 5 segundos se producirán cuando gastemos 0 puntos de vorágine. Cuando gastemos los 20 puntos de vorágine, la reducción de movimiento va a afectar al objetivo en 25 segundos, ¿vale? Y el daño pues va a ser mucho mayor, pero el choque de escarcha tiene, por así decirlo, un daño inicial y se acabó, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que cuanto más vorágine, más daño y cuanto más vorágine, más reducción de movimiento. Choque de escarcha, estoy insistiendo en él porque hasta ahora, jugador contra jugador, tampoco es que tuviese demasiada importancia, ¿vale? No, obviamente, como el choque de llamas, ¿vale? Pero, sin embargo, ahora hay un talento que le potencia bastante y, por lo tanto, sí que me parece interesante recalcar en la función de este choque de escarcha. Por otro lado, tenemos también nuestro choque de llamas. ¿Qué va a producir choque de llamas con el incremento en el consumo de vorágine? Bueno, lo que va a hacer es que la duración se va a ver alterada, pero para nada el daño. El daño se va a seguir manteniendo con independencia del consumo de vorágine que realicemos, ¿vale? Por eso, por ejemplo, ahora al comenzar un combate merecerá la pena, aunque dure 15 segundos exclusivamente este choque de llamas con 0 de vorágine, ponerlo en el objetivo porque va a producir ese daño y después, más adelante, cuando tengamos vorágine suficiente ya sí que lo podremos reaplicar con una vorágine de 20 puntos y que dure los 35 segundos, que es el máximo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo esto son cosas que si sois chamanes elementales seguro que enseguida pilláis y entendéis muchísimo mejor que yo. Ahora mismo, ¿vale? Así que, bueno, pues esto sería la base. ¿Cómo deberíamos realizar una rotación súper sencilla sin tener en cuenta nada de talentos, ni el arma artefacto, ni nada? Bueno, pues básicamente mantener el choque de llamas en el objetivo y ir haciendo ACD el ráfaga de lava cuando se resete, utilizarlo, ¿vale? Porque por el momento, sin talentos y sin nada solamente tenemos una carga y no nos podemos arriesgar a que se nos solapen, ¿vale? Porque sería perder tanto daño como vorágine. Y ir haciendo para recargar o para rellenar el tiempo la descarga de relámpagos para un único objetivo y en su caso la cadena de relámpagos para múltiples objetivos, ¿vale? Empezaríamos con el choque después lanzaríamos nuestra ráfaga y después ya las descargas de relámpagos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si tengo vorágine suficiente ahora cuando acabe o se acerque el CD más al final lo voy a reaplicar, ¿vale? La llama, ahora me salta un extra ahora ya como estoy a 100 se me ha saltado aquí el choque de tierra pues lo hago a máximo daño, ¿vale? Y ya pues seguir generando otra vez vorágine viendo a ver si se me resetea, ¿va? Y ya simplemente viendo que tengo que reaplicar el choque de llamas cuando sea oportuno y cuando llegue a 100 de vorágine pues otra vez el choque de tierra, ¿vale? Y esto sería pues lo básico está un poco bugueada la animación, ¿vale? Aquí en el orco ya digo que tanto el orco como el enano tienen algún problemilla con las animaciones, ¿vale? Pero bueno, esto sería lo básico como veis también lo que son las animaciones y tal están bastante chulas y bueno, la cadena también está muy chula yo creo que hay más rayos de lo habitual a ver ¿por qué no me está saliendo al resto? Quizás es que no esté en a rango voy a ponerlo aquí a ver si desde este pues no, ahora no sé qué le está pasando a la cadena que no está yendo a todos los objetivos quizás porque están muy lejos aquí en el bancal, ¿vale? Pero yo creo que tiene más rayos de todas formas aunque esté ahora solamente aplicándose en un objetivo yo creo que tiene más rayos de lo normal, ¿no? Pero bueno Bueno, vale, pues esto sería lo básico de las habilidades pero también tenemos otras habilidades vamos a echar un vistazo a cada una de ellas para ver pues qué arsenal tenemos a nuestra disposición Bueno, a ver, tenemos como siempre el lobo fantasmal, ¿vale? para movimiento ¿De acuerdo? Ahora está también la cámara un poco mal y cuando utilizo este tipo de habilidades se me acerca muchísimo cuando me transformo ya sea con el druida o con el chamano tal o cuando usas la montura también hasta ahora se te ponía ah, pues mira, la montura ya está solucionado, ¿vale? no está tan... no se pone tan cerca Vale, bueno, pues aquí tenemos el lobo fantasmal después, ¿qué más tenemos? Todos estos son talentos tenemos también nuestra oleada de sanación, ¿vale? que va a sanar más entre tanto gastemos más volágine ¿de acuerdo? Entonces, estupendo, como veis cuando hago oleada se me sube aquí la vorágine no sé por qué esto yo creo que es un fallo de la interfaz pero sigo teniendo cero, ¿vale? entonces no... ¿qué más tenemos por aquí que no sean talentos? nuestro choque de tierra ya hemos hablado la cadena de relámpagos también uno con la tormenta es la habilidad del arma de facto el totem oleada de relámpagos es el totem capacitador pero es un talento ahora mismo tenemos el maleficio que sigue funcionando como hasta ahora tenemos también nuestro purgar seguimos teniendo el elemental de tierra y el elemental de fuego vamos a un momentín que me cambie de ponerme ese talento, por ejemplo ¿vale? seguimos teniendo nuestro elemental de fuego cinco minutos de CD ¿vale? la apariencia no ha cambiado y el tiempo de CD pues es diferente al del elemental de fuego al del elemental de tierra ¿vale? podemos tener los dos activos y no pasa absolutamente nada ¿de acuerdo? el elemental de tierra tiene dos minutos como podéis ver y bueno, dura 15 segundos y el de fuego dura un minuto si mal no recuerdo exactamente ¿vale? entonces, bueno, estupendo tenemos nuestro cambio astral que ahora mismo es una habilidad base de todas las especializaciones de chamán también vamos por aquí abajo primero tenemos nuestra tormenta de truenos ¿vale? ay, perdón ay, no, no, no que le he dado a que no debía ¿de acuerdo? también tenemos el choque de viento el corte de viento ahora mismo no tengo objetivo así que no se está aplicando el choque de escarcha el limpiar espíritu que sigue funcionando todo como hasta ahora no tienen animaciones distintas tenemos la visión lejana tenemos nuestro espíritu ancestral ¿vale? para resucitar a un compañero no se puede utilizar cuando estemos en combate tenemos el ansia de sangre o heroísmo tenemos también el caminar sobre el agua tenemos también nuestro regreso astral y la piedra de hogar ¿va? así que bueno pues estas son nuestras habilidades que dispondremos como chamán ¿de acuerdo? sí que se ha minorado y he escuchado yo por ahí también la queja el tema de habilidades de utilidad ¿va? tampoco veis que no tenemos el tot en abrasador bueno pues hay hay cositas que faltan pero bueno es lo que disponemos y casi mejor pues no pensar en que en que faltan y ponerse manos a la obra con lo con lo que tenemos ahora mismo ¿va? vamos a pasar a analizar los talentos bueno pues los talentos analizaremos primero los de jugador contra entorno ¿vale? para después pasar a analizar los talentos jugador contra jugador así en la línea nivel 15 ¿qué tenemos? tenemos el camino de las llamas que yo realmente lo veo bastante bien para situaciones A o E dice que tu ráfaga de lava inflige un 10% más de daño y provoca que tu choque de llamas se extienda del objetivo a un objetivo cercano ¿vale? esto está muy muy pero que muy bien ¿eh? me encanta es un poco pues la dinámica del chamán mejor ahora entreanor que propagaba los choques y todo esto ¿va? pues viene muy bien tenemos también el rabia de la tierra dice que tus hechizos dañinos provocan que la tierra que hay a tu alrededor venga en tu ayuda durante 6 segundos lo que infringe repentinamente una cantidad de daño de fuego al objetivo que ha recibido tu último ataque ¿vale? esto también pues salta con bastante frecuencia y es bastante interesante un pasivo que si no os queréis complicar las cosas está bastante bien por otra parte el maestría de totem es una habilidad activa que tiene muy poquito tiempo de reutilización 30 segundos y que a su vez también tiene 30 segundos de vigencia quiero decir que la podéis mantener continuamente y os va a proporcionar una serie de beneficios bastante interesantes yo es la que estoy llevando por regla general en situaciones de un único objetivo es la que a mi me gusta para AOE utilizaría el camino de las llamas ¿vale? ¿qué va a producir? bueno van a salir 4 tótenes y cada tótem nos va a proporcionar una ventaja el tótem de resonancia nos va a generar un punto de vorágine cada segundo el tótem de tormenta aumenta un 10% la probabilidad de que descarga de relámpagos active sobrecarga elemental ¿vale? esto es dos golpecitos adicionales ¿de acuerdo? de todas formas os avanzo ya que esta sobrecarga elemental las armas de facto también nos la va a potenciar bastante en cuanto al daño y tal y bueno va a surgir bastante frecuentemente ¿vale? también tenemos aquí el tótem de ascuas que aumenta un 20% el daño de tiempo del choque de llamas y el tótem de viento de cola que aumenta tu celeridad un 3% o sea yo esta sería la que utilizo y el efecto visual es el siguiente porque las otras dos pues bueno no tienen mucho efecto visual ¿vale? pondríamos los tótenes y aquí tenemos todos y estarían potenciando veis que tenemos aquí los cuatro iconitos ¿vale? de todos los diferentes tótenes ¿de acuerdo? aquí veis que me ha puesto poder de vorágine descarga elemental descargada perdón la descarga de relámpago se activará sobrecarga elemental dos veces ¿de acuerdo? esto siempre se va a producir cuando prácticamente cuando iniciemos el combate con una ráfaga de lava y tal ¿de acuerdo? y el poder de la vorágine descarga de relámpago se activará bueno después lo eso todo después lo veremos más en detalle ¿no? con el arma artefacto que es entonces cuando viene a cuento ¿no? que aquí lo he visto y ya me he emocionado bueno vamos a la línea nivel 30 que tenemos es de movilidad básicamente tenemos la racha de viento cuando quieres obtener movilidad a ti solo ¿de acuerdo? te empuja lo puedes utilizar con el lobito y aparte de tener más velocidad de movimiento pues tienes ese empujo para el grupo tenemos el tótem de carga de viento de tal forma que todos los aliados se van a beneficiar de esta celeridad cuando pasen por encima por esa mayor velocidad de movimiento perdón cuando pasen por encima o cerca de este tótem y por último tenemos la guía ancestral que dice que durante los siguientes 10 segundos un 20% de tu daño y sanación sana hasta un máximo de 3 miembros heridos cercanos del grupo banda bueno esto a efecto de utilidad también podría venir bien pero dentro de este de este grupo o sea si yo quisiera beneficiar a mi grupo por ejemplo me pondría este el tótem de carga de carga de viento me parece bastante interesante así si lo coloco por ejemplo por aquí de acuerdo pues ahora veis que los objetivos están beneficiando del incremento de movilidad entonces es como un rugido de estampida pero bueno para todo el mundo que pase por ahí lo pones en el trayecto donde van a ir tus compañeros y bueno pues te beneficias de ello vale tienes un tiempecito y después tienes que volver a pasar para recargarlo por así decirlo vale vale bueno pues aquí ya tenemos línea de movilidad después tenemos en la línea 45 el tótem de oleada de relámpagos que es nuestro tótem capacitador el tótem de pilla tierra que tampoco ha cambiado y el tótem voodoo que este sí pues puede resultar interesante es como un hex en área como un maleficio en área lo pondríamos aquí y los objetivos que pasaran por esta zona se convertirían en ranas de acuerdo el área está un poquito reducida pero bueno no sé me parece una habilidad nueva y que puede ser interesante sabed que bueno como dice ahí reemplazo en maleficio vale que me lo he puesto yo aquí pero no tendría por qué haberme lo puesto bueno en la siguiente línea tenemos la explosión elemental que ya la conocemos en paralello lo que va a producir es que va a incrementar nuestro golpe crítico nuestra aceleridad o nuestra maestría en mil puntos durante diez segundos aparte de producir su daño correspondiente tiene doce segundos de reutilización es una habilidad activa de la cual tendremos que estar pendientes introducir en nuestra rotación la verdad es que como tampoco tenemos muchas habilidades se puede meter perfectamente sin ningún problema y estos mil puntos ya sea de crítico de maestría o de celeridad pues nos venden estupendamente vale tanto el crítico como la maestría son muy buenas estadísticas para nosotros al menos lo que yo entiendo por el momento la presteza ancestral aumenta la celeridad un 10% y la velocidad de ataque un 10% en todo momento pues un pasivo que si no te quieres complicar las cosas te viene bien tanto para un único objetivo como para varios y en tercer lugar tenemos el eco de los elementos ¿qué va a producir ahora el eco de los elementos? que nuestros siguientes hechizos tengan tres cargas otros efectos que reinicen el tiempo de reutilización otorgan en su lugar una carga completa y para el chamán elemental únicamente va a afectar a nuestra ráfaga de lava que no está mal a efectos de que pues no perdamos potenciales ráfagas de lava potenciales croc que nos vengan del daño en el tiempo de nuestro choque de llamas ¿vale? en ese aspecto va a estar muy bien pero ¿qué quieres que te diga? yo hombre lo mismo en algún caso pues pierdes alguna sí eso está claro ¿no? pero desde luego en esta línea me voy a quedar yo con la explosión elemental al menos de momento ¿vale? me gusta tener botones que pulsar en la línea en la línea nivel 75 tenemos fusión elemental elementalista primigenio y magnitud y aquí sí que empiezan las opciones igual que la línea nivel 15 teníamos opciones interesantes ¿no? para múltiples objetivos para un único objetivo aquí en esa en esta siguiente línea la línea nivel 75 ya empiezan las opciones y empiezan cuestiones interesantes ¿no? fusión elemental nos va a potenciar sobre todo el daño para un único objetivo al igual que elementalista primigenio ¿vale? fusión elemental aumenta la probabilidad de que obtenga soledad de lava un 10% de tal forma que bueno vamos a obtener más proc como consecuencia del daño en el tiempo de nuestro choque de llamas ¿vale? muy bien por otra parte tenemos elementalista primigenio tú ahora lo que estoy viendo en el chamán elemental es que vas a poderte configurar como un un gran elementalista me refiero a invocador ¿de acuerdo? de elementales o bien que controles perfectamente el daño a través de los elementos de tus ráfagas de lava de tus descargas de relámpagos o tal son como las dos opciones que tienes viendo este set de talentos ¿de acuerdo? puedes combinar este elementalista primigenio de tal forma que tus elementales tienen más potencia ¿de acuerdo? vas a poder invocar un elemental de tormenta superior ¿vale? que a su vez aparte del daño que te produzca va a incrementar tu regeneración de bonaje en un 100% en el momento que desaparezca lo cual está muy bien en el nivel 90 ¿no? con el talento y bueno pues es un poco lo que a ti te guste yo lo que veo es que a medida que avance la expansión y debido a los rasgos que tiene el arma de facto van a resultar más beneficiosos a efecto de tu daño todo el daño que venga de tus ráfagas de lava de tu descarga de relámpagos ¿vale? más que el daño que pueda provenir de tus elementales pero al principio de expansión que es posible o es seguro que no vas a tener todos los rasgos del arma de facto activos pues quizás estén un poquito a la par en cualquier caso esto dependerá de cómo evolucione la expansión y de cómo evolucione el daño de los elementales y tu propio daño y tal y según se vayan haciendo los cálculos se vayan rebalanceando y tal pues puede ser que todo esto cambie repito es mi impresión y es la sensación que me da pero aquí claramente veo que hay dos opciones y que va a depender bastante pues de lo que a ti te guste si te gusta ir con mascotas elementales van a ser invocaciones de acuerdo que van a durar bastante tiempo un minuto tanto el elemental de fuego como en su caso si elige es el elemental de tormenta o bien confiar más en los elementos y todo esto por otra parte tenemos también en este nivel la magnitud dice que cada vez que su objetivo se encuentre dentro del área de terremoto o con choque de llamas brotarán gotas de magna a sus pies que infligirán daño extra y vamos a comprobarlo lo que pasa es que nuestro terremoto no os lo he mencionado antes se me ha pasado bueno el tótem de terremoto sigue existiendo perdonad que no el terremoto ahora es tótem de terremoto invocas un tótem y se acabó lo lanzas y te olvidas no tienes ni tiempo de casteo ni nada por el estilo eso si te cuesta 40 de volágil te cuesta bastante volágil vale vamos a a generar vale eso que estoy haciendo por ahí es el talento que he cogido antes la vara de relámpagos de acuerdo entonces por ejemplo vamos a ponernos el magnitud bueno ahora no me podré poner el magnitud bueno hay narices madre mía salgamos de combate hombre que os quería enseñar el magnitud pero bueno os he enseñado el el vara de relámpagos vale vamos aquí magnitud de acuerdo pues nada vamos a generar vorágine no tengo target generemos vorágine venga bien podría haber pasado el choque de llamas y lo único que yo quiero no pero tendría que haber puesto el choque de llamas porque en magnitud se beneficia el choque de llamas cuando está el objetivo en el terremoto va vamos a hacer el totem de terremoto y ahora como podríais ver de acuerdo vamos a poner aquí el choque a ver si bueno ahora se ha sido el terremoto va es que me acerco tanto porque se van a producir ahora vamos a poner a este por ejemplo el choque vamos a poner el terremoto vale y veréis que de su base brota fuego de acuerdo pues ese fuego que brota ahí de la base ese fuego lo que pasa aquí está el chamán mejora fastidiándome pero veis esos borbotones es en lo que consiste en la magnitud no tiene una gran animación pero es lo que va a provocar que brote fuego del suelo en la siguiente línea que tenemos tenemos la bala de relámpagos que es lo que habéis visto anteriormente de acuerdo tus hechizos tienen una probabilidad de convocar que tu objetivo se convierta en un pararrayos pararrayos provoca que tus hechizos de naturaleza inflinjan un 20% más de daño a todos los enemigos un radio 20 metros vale y la animación que corresponde con este talento son esta como lluvia de relámpagos vale que proviene del cielo de acuerdo es bastante chamán pues obviamente pues tiene bastantes cosas impresionantes en cuanto a la apariencia de acuerdo bueno pues aquí tenemos la siguiente es la elemental de tormenta el elemental de tormenta lo que provoca es que puedas invocar un elemental de tormenta en lugar de tu elemental de fuego si cogéis si la potenciáis con el elementalista primigenio tiene una apariencia super chula vamos a verla vale la verdad es que es muy bonito el elemental de acuerdo yo creo que es de los más porque el elemental de fuego y el de tierra pues tampoco han cambiado y la verdad es que yo soy de altónico y no los diferencio muy bien salvo que veo que el elemental de tierra pues va a melee entonces ya si que lo diferencio y el elemental de fuego pues se queda a mi lado bueno que provoca este elemental de tormenta invoca un elemental de tormenta superior que lanza rachas de viento contra los enemigos del daumantur que dura un minuto durante los 15 segundos después invoca el elemental de tormenta obtienes un 100% de regeneración de vorágine vale y aquí tenemos el elemental de tormenta el tiempo que le va quedando también lo veis aquí abajo estaría bien que saliese aquí también el tiempo cede como ocurre por ejemplo con las invocaciones de monología y todo ese tipo de cosas vale vamos a ver ahora el tema de que se me incremente la generación de vorágine vale no lo he realmente pues no lo he comprobado eso os lo tengo que ser sinceros pero a ver si me sale algún buquillo descarga de lámpagos no pues vamos a ver cuánta vorágine generó pues mira no se está aplicando de acuerdo no se está aplicando esta generación lo que está pasando ahora es que estoy pues haciendo más golpes de acuerdo no se está no se está produciendo este beneficio de acuerdo entonces pues bueno es una cosilla que falta por implementar después tenemos la réplica que la réplica también es bastante interesante dice que tus hechizos de choque te devuelven un 25% de todos los puntos de vorágine gastados en ellos es bastante interesante por la combinación que os voy a comentar ahora vale para poderla mantener y conseguir una generación de vorágine considerable para poder realizar nuestro choque de tierra con posterioridad en la rotación va ahora os lo comentaré básicamente quedaros con la idea que el réplica lo que hace es que pues se regenere parte de la vorágine que has gastado con los choques vale un 25% en la línea nivel 100 tenemos opciones interesantes ascensión que pues se ha quedado ahora mismo como un talento con 3 minutos de reutilización en el caso del chamán elemental dice que el chamán se transforma en un ascendiente de llamas durante 15 segundos mientras estás en esta forma ráfaga de lava no tiene tiempo de reutilización y cadenas de relámpagos se potencia para convertirse en haz de lava vale perdonad que lo he leído un poco mal pero es que hayan puesto un punto que no tiene ningún sentido y pensaba que iba a ser de otra forma la redacción del tooltip bueno pues mientras estás en esta forma ráfaga de lava no tiene tiempo de reutilización y cadena de relámpagos se potencia para convertirse en haz de lava pues bueno básicamente pues tampoco ha cambiado tenemos el hielo furia que este sí que yo quería mencionar porque es el que digo que va a modificar sustancialmente vuestra rotación lanzas hielo gélido contra el objetivo lo que infringe una cantidad de daño de escarcha provoca que tus cuatro choques de escarcha que lances inflinjan un 400% más de daño tiene 30 segundos de reutilización y por último tenemos para un entorno en AOE el tótem de magma líquido invoca un tótem en la ubicación durante 15 segundos que expulsará magma líquido infligida una cantidad de daño de fuego a todos los enemigos en un radio de una cantidad de metros cada 2,8 segundos durante 15 segundos el radio es aproximadamente 10 metros 8-10 metros no se sabría decir exactamente lo que es porque no sé medir muy bien las distancias aquí pero no es un radio tampoco demasiado corto tiene un minuto de reutilización y bueno a lo que íbamos en cuanto a temas de rotación con este tipo de talentos pues mira yo había visto básicamente una estructura para AOE que sería llevar el camino a las llamas esto pues ya lo que queráis porque lo principal es la línea 15 75 90 y 100 en la línea 75 yo me pondría el magnitud después aquí me pondría la vara de relámpagos y después aquí me pondría el tótem de magma la vara de relámpagos vale está en tiempo de ceder el otro pues después cuando hablamos del arma artefacto os la explico ¿de acuerdo? y después para un único objetivo yo llevaría la maestría en tótems después aquí llevaría la fusión elemental aquí llevaría la réplica en el nivel 90 y en nivel 100 llevaría el hielo furia ¿de acuerdo? ascensión ya sabemos como funciona y si quieres este boost de daño puedes lo utilizar pero este también me parece bastante interesante cuando veamos el arma artefacto y se acabe este ceder ya al final lo vemos también comprendiendo un poquito mejor el arma artefacto que también creo que se va a comprender un poco mejor esta combinación venga vamos a pasar a analizar uy se me olvidaron los talentos jugador contra jugador no puedo dejarlos pasar bueno pues vamos aquí a los talentos de honor en la primera línea tenemos talentos comunes a las diferentes clases tenemos medallón de gladiador que elimina todos los efectos de reducción de movimiento y todos los efectos que provocan la pérdida de control de tu personaje en un combate jugador contra jugador va a reemplazar al medallón del honorable y va a tener una reutilización de dos minutos tenemos también en la adaptación nos comenta que todas las pérdidas de control total de tu personaje por 5 segundos o más activarán tu medallón honorable pero solamente puede ocurrir cada 90 segundos tenemos también incansable que va a reemplazar medallón honorable y hace que nuestra duración que la duración de los efectos de control de masa sobre ti se reduzca en un 25% por otro lado en la siguiente línea tenemos también talentos comunes a lo que son los DPS a rango casi siempre hilo de pensamiento daño aumentado un 15% si te atacan se cancela este efecto durante 8 segundos es decir cuando estés 8 segundos sin recibir daño este daño que tú vas a producir se va a incrementar en un 15% vas a producir un daño incrementado del 15% presura mental que va a aumentar tu celeridad un 6% pues yo quería recordar que habiendo leído otras descripciones de esta habilidad me ponía un 5% pero bueno este otro que no tiene nombre es un pasivo y la probabilidad de crítico aumenta un 30% en objetivos con salud igual o superior al 80% luego un burst de daño inicial también considerable en la siguiente línea tenemos ya cosas propias de chamanes totem de furia del cielo invoca un totem de fuego con 5 puntos de salud a los pies del taumaturgo durante 15 segundos que aumenta un 30% el efecto crítico de los hechizos de daño y de sanación a todos los aliados cercanos en un radio de 40 metros durante 15 segundos el totem de golpe de contraataque invoca un totem de aire con un punto de salud a los pies del taumaturgo durante un minuto cuando los enemigos con un radio de 20 metros de totem infligan daño el totem infligirá un 100% del daño infligido al enemigo de menor salud a su alcance es decir vale el totem va a morir de ese golpe pero ese golpe se lo va a devolver al compañero que menos vida tenga de nuestros contrincantes el totem de viento furioso invoca un totem de viento furioso con 5 puntos de salud en la ubicación seleccionada durante un minuto si destruyen el totem totem viento furioso conlleva un tiempo de reutilización de 30 segundos va a tener una reutilización de 30 segundos y un alcance de 40 metros básicamente lo que va a producir este totem a nuestros contrincantes es que si lo atacan y lo matan ellos van a incurrir en un tiempo de reutilización de su habilidad de 30 segundos el totem de viento furioso por otro lado encanta las armas de todos los aliados en un ratio de 10 metros lo que provoca que los ataques automáticos tengan un 40% de probabilidad de generar un ataque automático extra se ha eliminado ahora el multigolpe pues es una forma como de potenciar al resto de compañeros con esta estadística desaparecida en la siguiente línea tenemos aguas purificantes cuando lanzas pulgar con éxito a un objetivo o cuando te disipan te sanas un 5% de tu salud total recuperación espectral mientras estás en forma y luego cuentas mal sanas un 4% de salud cada 2 segundos y olas henchidas cuando te lanzas oleada de sanación te vuelves a curar la misma cantidad 3 segundos más tarde fuego y hielo tu choque de escarcha ahora hace 20% de daño adicional y tu choque de llamas en su daño periódico genera 3 puntos de vorágine tenemos también la maestría alimentar que va a aumentar tu vorágine máxima en 50 puntos yo estas cosas de que te aumenten la cantidad de recursos vale lo veo bien pero es que te da igual porque pues simplemente con que no topes la cantidad que tenga el recurso es suficiente si se genera a una velocidad aceptable me da igual tener 100 que tener 150 y después tengo aquí el control de lava reemplaza a tu oleada de lava recordamos que oleada de lava era el pasivo por el cual obteníamos una ráfaga de lava instantánea a través de los golpes periódicos que se produzcan por nuestro choque de llamas de acuerdo no se refiere a ráfaga de lava que yo en un principio cuando lo estuve leyendo me quedé así un poco pues mal puesto porque no sabía muy bien a que se iba a referir esto bueno dice que tu ráfaga de lava infringe 200% de daño extra y genera 30 puntos de vorágine cuando infringe daño vamos a perder este beneficio pasivo pero en contraposición nuestra ráfaga de lava va a tener estos beneficios por otra parte tenemos la furia terrenal lanzar choque de tierra con 100 puntos de vorágine aturirá el objetivo durante 2 segundos tormentas ambulantes bueno pues nada simplemente la tormenta de truenos que es nuestra la habilidad que siempre pues se va a producir a nuestro alrededor ahora mismo vale sin nada pues va a ser un hechizo que a través de una retícula pues lo vamos a poder poner en cualquier lado vale pues como ahora ocurre con el totem de terremoto o tal por último tenemos el lazo de relámpagos va a tener una reutilización de 30 segundos nos dice que atenaza al objetivo con relámpagos pero que lo aturde y le inflige una cantidad de daño durante 6 segundos de acuerdo pues bueno de esta línea la verdad es que yo creo que casi mejor el tormentas ambulantes puede estar que el resto pero bueno los que sepáis de jugador contra jugador seguro que posiblemente discrepéis de lo que estoy yo diciendo ahora mismo bueno venga vamos a analizar el arma artefacto nuestro arma artefacto son los puños de radem y después tenemos también esta como una muñequera que está también muy chula el resguardo de los altos centinelas si no os habéis fijado bueno ahí nos sale ahora después la veremos vamos a quitar esto y la tengo yo aquí puesta que la verdad es que tiene un efecto bastante bonito así como es parecido tiene ahí también la bolita esta que tiene el puño de radem pero tiene así como aire y tal y este disciplina aquí transparente bueno en fin vamos a tratar las diferentes habilidades del arma artefacto vamos a ver las pasivas y después ya una vez visto esto seguro que encontramos mayor sinergia en la estructura de talentos que os había comentado anteriormente uno con la tormenta alza el puño de radem al cielo y absorbe toda la energía eléctrica cercana lo que provoca que tus tres siguientes descargas de relámpagos o cadenas de relámpagos infligan un 200% más de daño es decir a través de esta habilidad lo que vamos a potenciar van a ser nuestras siguientes descargas de relámpagos o cadenas de relámpagos en el caso de que estemos en AOE van a producir más daño después tenemos esta que se llama poder de la vorágine cuando lanzas ráfaga de lava tienes una probabilidad de sobrecargarte con energía elemental lo que provoca que tus tres siguientes descargas de relámpagos se sobrecarguen dos veces más es decir recordemos la maestría la maestría se llamaba sobrecarga elemental y que es lo que hacía pues que después de tú activar una de las habilidades generadoras de vorágine podrías producir dos veces esta misma habilidad pero con un 75% del daño normal y 50% de la generación de vorágine bueno pues esto lo va a potenciar nuestro arma artefacto dice que cada vez que lancemos el ráfaga de lava se van a poder producir estas descargas de relámpagos potenciadas dos veces más se va como a stackear tres veces de tal forma que bueno la probabilidad ya os ha visto que por el momento es bastante elevada se va a producir casi al 100% yo diría no se produce al 100% pero lo mismo es un 90% ¿de acuerdo? o más incluso después tened en cuenta que una vez que lanceis la ráfaga de lava se van a producir estas descargas potenciadas por así llamarlas descargas la palabra es sobrecargadas y a su vez la propia habilidad de uno con la tormenta la de un minuto de reutilización nos va a potenciar nuestras siguientes tres descargas de relámpagos ¿vale? entonces bueno pues sí que se podría establecer como una podríamos decir mini rotación ¿no? de lanzar una ráfaga de lava obtener estas potenciaciones de nuestras descargas de relámpagos estas sobrecargas de nuestras descargas de relámpagos y después utilizar la habilidad del arma de facto uno con la tormenta para potenciar aún más estas descargas de relámpagos ¿de acuerdo? entonces pues básicamente esto no me ha retado a mí ¿no? porque no me ha salido aquí nada bueno básicamente podríamos hacer por ejemplo una ráfaga de lava a ver si sale ¿veis? me ha salido justo poder de la vorágine no se llamaba así poder de la vorágine exactamente y veis que tiene tres pues nuestras siguientes descargas de relámpagos van a estar potenciadas tengo unos segundos para gastarlas ¿veis que salta? y esto va a ocurrir prácticamente siempre o sea es una habilidad muy buena por eso lo que os había comentado antes del arma artefacto y de los talentos ¿va? que por aquí también teníamos algunos talentos que potenciaban esta fusión elemental la probabilidad de obtener una oleada de lava más si tenemos más oleadas de lava pues vamos a poder beneficiarnos más de esta pasiva de este poder de la vorágine ¿de acuerdo? voy a ponerme ya eso así como a mí me gusta esto es para un único objetivo para después verlo bueno vale pues entonces como digo podemos lanzar una ráfaga de lava obtener las potenciaciones mira ahora justo no me ha salido ¿va? pues que casualidad hombre ese porcentaje tan bajo que estaba yo comentando a ver ahora vale perfecto han salido vamos a utilizar nuestro 1 con la tormenta y ahora lo tenemos todo super potenciado ¿de acuerdo? tenemos nuestros siguientes 3 hechizos de descarga de relámpagos o cadena con un 200% más de daño y esto van de la mano ¿de acuerdo? con el mismo tiempo y todo o sea podemos potenciar muchísimo nuestro daño de esta forma después que más habilidades tenemos tenemos furia de las tormentas cuando activas 1 con la tormenta invocas a un poderoso elemental de relámpagos para que luche junto a ti durante 8 segundos eso ha sido el elemental que acabéis de ver ahora mismo aquí ¿de acuerdo? así es de relámpagos pero a mí me recuerda un poquito a los de agua estos que hay nuevos de Draenor y tal ¿de acuerdo? o de hielos ¿va? que también salen por ahí por cresta de fuego la ciudad y tal bueno después también tenemos otra habilidad que se llama infierno volcánico ráfaga de lava tiene una probabilidad de abrir una fisura volcánica bajo el objetivo lo que inflige una cantidad de daño a todos los enemigos en un radio de 3 metros del volcán cada segundo durante 6 segundos eso era la habilidad que estaba diciendo antes que me estaba fastidiando los ejemplos cuando hemos hablado de magnitud ¿vale? que salía ahí como un cono y tal bueno pues veis que efectivamente el arma artefacto va a potenciar nuestras descargas de relámpagos si utilizamos el 1 con la tormenta con ráfagas de lava que van a estar potenciadas por el infierno volcánico y que a su vez nos van a potenciar con poder de la vorágine en las siguientes descargas de relámpagos vamos a obtener muchísimo daño y si eso lo combinamos con la elección de talentos oportuna vamos a tener también muchísimo muchísimo daño ¿de acuerdo? utilizando pues el tema elemental por eso yo decía que entre tanto despejemos o descubramos más habilidades del arma artefacto menos importante quizás sean los talentos de elementalista ¿va? pero bueno ya se verá cómo evoluciona todo bueno vamos a leer un poquito el resto de habilidades venga tenemos por aquí llamar a la tormenta en tu daño por naturaleza se incrementa en un 3% tenemos sanación chamanística cuando caes por debajo del 35% de salud el puño de Raden te sana una cantidad pero solamente puede ocurrir cada 26 segundos es bastante poco tiempo tenemos explosión de arrabio aumenta el daño crítico de ráfaga de lava un 10% tormenta de fuego incrementa el daño de tu choque de llamas un 15% también tenemos protección de los elementos que aumenta la sanación de oleada de sanación un 45% maestro de los elementos dice que tus sobrecargas y elementales hacen un 5% más de daño recordad esa era nuestra maestría y la relación que hemos visto que tenía el arma artefacto en sus pasivas grandotas estas también tenemos aquí la descarga eléctrica que aumenta el daño de cadena de relámpagos un 15% el suelo tiembla aumento de tótem de terremoto aumentado un 15% elementalista cada vez que lanzas ráfaga de lava el tiempo de reutilización de elemental de fuego se va a reducir en 2 segundos tenemos también por aquí sobrecarga estática cadena de relámpagos tiene una probabilidad de provocar sobrecarga estática lo que provoca que todos los objetivos rodeados por tu siguiente cadena de relámpagos también sean golpeados por una sobrecarga elemental de cadena de relámpagos bueno pues más daño también tenemos imbuido de lava el daño de ráfaga de lava se aumenta un 10% armonización terránea aumenta un 10% el daño de choque de tierra este ya lo hemos leído y este también tenemos aquí este en opaco que pone fuente de poder daño de descarga de relámpagos aumentado un 15% yo no sé si este existirá porque ahora lo que hay es siempre una habilidad que se llama poder antiguo y lo que hace es incrementar el daño un 5% para los DPS entonces pues bueno no sé no sé muy bien qué pasará con este talento pero en este rasgo que está aquí pues así como un poco opaco y sin ningún tipo de iluminación del camino ni nada por el estilo así que bueno ahora vamos a pasar a hablar un poquito o revisar estos talentos y ver qué tipo de rotación tendríamos que escoger así que bueno para un único objetivo ya habíamos elegido aquí según mi perspectiva la maestría de tótem después tendríamos por aquí la fusión elemental la réplica y la furia de hielo la combinación esta de réplica y furia de hielo me parece bastante interesante y al menos novedosa ¿vale? así que ¿cómo deberíamos de hacer? bueno la base sería que cuando lleguemos a 70 de vorágine más o menos porque este hielo furia nos va a generar 30 de vorágine la utilizásemos el hielo furia esta es una habilidad casteada de tal forma que nuestros siguientes 4 choques de escarcha producirían un 400% más de daño utilizaríamos estos 4 choques de escarcha y como hemos utilizado la réplica cada choque de escarcha nos va a regenerar parte de la vorágine que hemos utilizado de tal forma que una vez que los gastemos todos tendríamos suficiente vorágine para en poco tiempo a través ya sea de ráfagas de lava que nos puedan salir instantáneas durante el tiempo que estamos con estos choques y a través de la descarga de relámpagos podamos generar suficiente vorágine y seguidamente hacer un choque de tierra al 100% después durante el tiempo que estamos generando esta vorágine para el choque de tierra estaría en tiempo de reutilización este hielo furia pero para cuando alcancemos los 70 de vorágine otra vez después de haberlo gastado todo en el choque de tierra ya volveríamos a tener este hielo furia disponible para volverlo a aplicar y volver a aplicar choques de escarcha potenciadísimo ¿de acuerdo? todo esto si lo juntamos con la explosión elemental o si queréis podéis elegir también el eco de los elementos para que si por si acaso estáis con los choques de escarcha y os puedan saltar pues dos ráfagas gratuitas ¿vale? o lo que sea y no topéis pues la cantidad de ráfagas que tenéis disponible que si no elegís eco de los elementos es una y si lo elegís son tres pues bueno también podría ser interesante ¿no? pero explosión elemental a efectos de que pueda aumentar el crítico también me parece bastante bueno por estos choques de escarcha potenciados y críticos y todo eso ¿va? así que bueno vamos a ver si me termina de salir la rotación bueno pues a ver lo primero que deberíamos poner sería nuestra maestría de tótem ¿vale? para ya tenerlo aquí puesto nuestro choque por ejemplo la explosión elemental seguiríamos con la ráfaga de lava para generar vorágine aquí ha saltado vamos ya que tenemos bastante vorágine pues mira vamos a aplicarlo en un choque para que nos quede y ahí se nos olvide tenemos el sentidor bueno vamos a hacer una descarga de relámpagos y a continuación ya vamos a hacer nuestro hielo furia ¿vale? de forma que ahora ya están potenciados nuestras descargas de escarcha hacemos las cuatro descargas de escarcha seguidamente pues haríamos nuestra ráfaga de lava ya seguiríamos generando vorágine nuestra explosión elemental por ejemplo ¿vale? ponemos la maestría de tótenes hacemos esta ya tenemos todo pues el choque de tierra ¿vale? le aplicaríamos ahora por ejemplo nuestro choque seguiríamos con la generación de vorágine meteríamos por aquí la explosión elemental también de vez en cuando y para ahora ya tenemos nuestro frío furia este lo volvemos a aplicar ¿vale? utilizaríamos las descargas de escarcha no perderíamos el proc este tal y bueno pues ya que nos queda solamente una ¿vale? generaremos más vorágine ya lo tendríamos prácticamente otra vez todo generado ¿vale? tenemos el choque de tierra disponible vamos a beneficiarnos de estas tal lo ponemos y bueno pues así sería prácticamente todo el rato ahora podríamos reponer nuestro choque de llamas seguiríamos generando vorágine veis como va saltando todo ¿vale? hacemos la explosión elemental ya tenemos el frío furia este hielo furia ya podríamos aplicar nuestros choques de escarcha potenciados utilizaríamos nuestros proc seguiríamos generando vorágine tenemos todavía uno seguiríamos generando vorágine la explosión elemental nuestra ráfaga de lava el choque tierra potenciado explosión elemental ahí la ráfaga de lava que han saltado me están saltando ahora como vamos una burrada el choque de llamas que si no se me va a pasar la explosión elemental vamos a poner nuestra maestría en tótenes seguimos ya tenemos la descala aquí de frío hielo puesta y bueno pues esto sería un continuo va 2 3 y 4 ya seguiríamos generando nuestra vorágine y bueno pues básicamente esta sería ir alternando de una vez los choques de escarcha y después ya la siguiente vez pues ya podríamos aplicar los choques de tierra y todo esto así que bueno y manteniendo por siempre todos nuestros tótenes y tal activos alguna cosilla se me ha pasado pero bueno perdonadme si tal no sé si me he explicado bien y espero que más o menos os haya quedado lo que he querido explicar en cuanto a la rotación los choques de escarcha producen muchísimo daño cuando están potenciados de acuerdo aquí vemos que producen del orden de 162 106 106 mil vale de daño producen muchísimo daño va entonces pues bueno sí que sí que merece la pena utilizarlo veis que las cifras son bastante importantes 117 mil 106 mil cantidades importantes bueno ahora a continuación vamos a ver un poquito lo que os había comentado en AOE que sería el camino de las llamas utilizaríamos después el magnitud después yo me pondría la vara de relámpagos y después también el tótem de magma líquido y cómo funcionaría esto pues bueno la cuestión sería ir generando el primero volágine para poder aplicar nuestro tótem de terremoto y una vez que lo podamos aplicar pues ya simplemente tener en cuenta que a través de este camino de llamas pasivamente se van a ir propagando nuestros choques de llamas después y el magnitud también va a ocurrir pasivamente de acuerdo entre tanto los objetivos se encuentren en terremoto y nuestro choque de llamas como se va a estar propagando pues va a hacer daño a todos los enemigos después la vara de relámpagos también es otro pasivo que tampoco nos vamos a tener que preocupar y del tótem magma líquido pues sí que nos vamos a tener que preocupar mantenerlo a un acd de un minuto entonces bueno pues tampoco tiene después como relleno en vez de utilizar la descarga de relámpagos deberíamos utilizar la cadena de relámpagos entonces pues bueno ya nada simplemente pues aquí yo también he puesto la explosión elemental si tenéis elegido esto bien y si no pues nada vale ha saltado el prop pues lo seguimos utilizando la cuestión sería tenemos que generar mucha vorágine sabéis porque en este caso el terremoto pues le gasta muchísima muchísima vorágine vale gasta hasta 40 de vorágine entonces pues bueno hay que tenerlo ahí pondríamos nosotros tendemos magma líquido y el terremoto va pues ya aquí veis el tiempo que les va quedando de acuerdo si queréis la explosión elemental tenerla pues estupendo y si no pues nada va y ya pues básicamente sería tener todo esto a cd va teniendo la máxima terremotos posible de acuerdo y tampoco tiene mucha complicación no tiene no tiene tampoco mucha historia vale mantener siempre el choque de llamas en el objetivo porque de esta forma pues tendréis el beneficio de camino sobre llamas de acuerdo así que nada pues básicamente sería sería esto va de una forma muy sencilla es más sencilla quizás la rotación en AOE que la de un único objetivo y más si le estoy metiendo yo por aquí el tema de la explosión elemental que se lo podéis lo podéis obviar podéis ponerlo por ejemplo con dos elementos o presteza si lo queréis pero bueno vale esto es un poquito yo lo que lo que he visto y lo que os quería aportar y la verdad es que me parece bastante interesante todo el hecho de que existan opciones para todo tipo de jugadores y todo tipo de situaciones espero que os haya gustado que os haya parecido interesante que si es así le deis al like que os suscribáis y que os compartáis con vuestros amigos y amigas y ya simplemente desearos una buena tarde una buena mañana una buena noche sea cual sea el momento del día donde veáis este vídeo y que nos veamos en el siguiente vídeo venga hasta luego ¡Gracias por ver el video!